Leslie Yanman es una actriz estadounidense, famosa por haber trabajado en comedias, muchas de las cuales son colaboraciones con su marido Yadda Pataw. A los 17 años comenzó a realizar anuncios de televisión para marcas como Gap y muchos productos de belleza. Estos primeros pasos luego la llevaron a ser elegida para actuar en la serie Berlimid. En 1994 se unió al reparto estable de la serie Bedland, donde actuó hasta 1996. Ese mismo año Wes Anderson la seleccionó para Battle Rocket. La película tuvo como protagonistas a Owen Wilson y a su hermano Luke, quienes la llevaron a conocer a su grupo de actores, el Frat Pack. Entre ellos se cuentan a Will Ferrell, Ben Stiller, Vince Bowne, Steve Bowne, Jack Black y Paul Rudd. Gracias a dichas conexiones pudo sobresalir entre 500 actrices en la audición para Un Loco a domicilio, dirigida por Ben Stiller y protagonizada por Matthew Braddock y Jim Carrey. Al ser una producción del Frat Pack, contó con la participación de Jack Black como Rick Lagatos, Ben Stiller como Stan Sweet, y Owen Wilson interpretando a la cita de su personaje, Robin. Sin embargo, el rodaje de este filme la llevó a uno de los puntos más felices de su vida, su boda. Mientras filmaban, el escritor Yada Patau era uno de los productores principales y comenzaron a salir una vez finalizadas las tomas del día. Ese mismo año, Edward Burns la eligió para protagonizar su comedia romántica Ella es única, acompañando a grandes actrices como Jennifer Aniston, Cameron Díaz y Amanda Pitt, e Isabel Coixet la eligió para el papel de compañera de trabajo de Lily Tyler en la aclamada película Independiente Cosas que nunca te dije. Y también en ese mismo año se la vio participar en la película de acción El último hombre de pie, donde Bruce Willis y Christopher Walken fueron enemigos. Lamentablemente la audiencia no pareció reaccionar muy bien ante la trama y terminó por ser una producción mediocre. En 1997 Walt Disney Pictures, entonces Buena Vista Internacional, decidió llevar a la pantalla grande al despistado George de la Selva. Brendan Fraser fue el atractivo hombre elegido para interpretar a George, mientras que la hermosa Ursula recayó sobre sus hombros. Como su marido Yad es un gran amigo de Adam Sandler, ella comenzó también a construir una amistad con el comediante. De esta forma, él la invitó a unirse al elenco de Un Papa Genial, producida por la compañía Happy Madison. Como de costumbre en las películas de Adam Sandler, Esteve Basimi y Robson Aydar llevaron roles menores muy graciosos, mientras que él debatía con las nuevas responsabilidades de ser padre. Posteriormente trabajó en un episodio de la serie de su esposo Yad Fricks and Dricks donde conoció a Seth Rougan y a James Franco, dos jóvenes talentos. Posteriormente, el primero se volvió un colaborador asiduo de Yad, mientras que Franco saltó a la fama con el personaje Harry Ashburn, en Spiderman. Ya en el año 2000, se vio involucrada en el rodaje del drama experimental Time Kode, donde compartió el protagonismo con Salma Hayek. Después de la filmación, se retiró para poder criar a sus niñas en Paz. En 2001 se la volvió a ver en la pantalla grande con el estreno de Perfume, un filme independiente. En 2002 fue parte del elenco de Orange County, integrado también por Jack Black, donde un joven busca un nuevo significado a la vida después de que su mejor amigo muriera en un accidente de surf. A esta le siguió Steeling Harbor, protagonizada por Tom Green y Hasson Lee. Dennis Farina, y en 2011. MC Hinley y Krispen también actuaron en el filme, mientras que ella interpretó a Elaine Warner. Llegado 2005, su marido Yad la colocó como una chica borracha en el bar al que recurren Andy y sus amigos en The 40 Year Old Virgin. Esta comedia ganó más de 170 millones de dólares y ayudó a impulsar las carreras de Esteve Carell, Seth Rougan, Kat Tennings, Paul Rudd y Johun Agil. Nuevamente en 2007, su esposo Yad la eligió para interpretar a la amargada hermana de Alisane en Naaktap. Allí ella intentaba que su hermana dejara a Ben, mientras que atravesaba una crisis amorosa con su esposo. El público fiel de su marido llevó esta comedia a ser un éxito rotundo, alcanzando los 220 millones de dólares en ganancias y mostrando que los hombres torpes y regordetes pueden resultar muy buenos padres. En 2008 actuó en una nueva producción de Apatau, Drillbit Tyler, con el protagonismo de Owen Wilson. La misma fue escrita por Seth Rougan quien a su vez también partició en la creación de 17 Otra Vez, con Matthew Perry y Michele Trachtanberg en su elenco. En 2009, Mann se reunió con su CEO estrella en The Cable Guy, Jim Carrey, para la película I Love You Philip Morris que se estrenó en 2010, así como con Adam Sandler, CEO estrella en Un Papá Genial y Seth Rougan, CEO estrella en Naaktap, junto al actor Eric Baana en Funny People. Mann va a protagonizar, junto a Elizabeth Banks, What Was It Thinking?, basada en el libro de Barbara Davilman y Liz Dubelman. Actuó en la película de Robert Rodriguez-Chorts, La Piedra Mágica. En 2011 estrena The Chain Up junto a Jason Bateman y Ryan Reynolds. Desde 1997 está casada con el productor Yad Apatau y el matrimonio ha tenido dos hijas, Iris y Moud. Mann conoció a Apatau en el rodaje de The Cable Guy, que él coescribió y produjo, y desde entonces ha trabajado frecuentemente con su marido. Las hijas de Mann, Iris y Moud, aparecieron en las películas Naaktap, Funny People y Bienvenido a los 40 como las hijas de los personajes que Mann interpretaba en ellas. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. ¡Gracias por ver este vídeo!